saludos queridos amigos bienvenidos a mi canal de youtube de alicia la psíquica y bienvenidos al mes de octubre a todos hoy es 4 de octubre del 2021 feliz inicio de semana para todos como siempre les mando un abrazo muchas bendiciones a todos y buenas vidas la historia del vídeo de hoy es del de alguien del público es una de las historias terroríficas de las que hago siempre en el mes de octubre puede ser el mes de las brujas el mes de halloween como pueden ver mi decoración tiene el tema de halloween esta historia es un poco terrorífica que pondrán los pelos de punta espero que les guste que vean el vídeo pero que lo compartan y quiero también este decirles algo a finales del mes de septiembre hice tres vídeos con historias terroríficas como para una prueba de lo que va a ser el mes de octubre pero me dieron cuenta que esos vídeos no están agarrando vistas y que me dice esto es que a ustedes no les están gustando las historias o no les guste ese tipo de vídeo entonces voy a hacer este vídeo ahora y si yo veo que siguen igual que no agarra vistas voy a darme por entendida de que a ustedes no les están gustando los historias las historias terroríficas del público y no voy a hacer más así que voy a dedicarme a hacer vídeos con historias diferentes que no tengan nada que ver con el terror bueno todo depende de este vídeo como lo tomen ustedes como lo reciban si lo miran o no lo miran ya eso ya depende del público yo de antemano les doy las gracias con un gran abrazo gracias por todo el apoyo que me dan y espero que seguir haciendo vídeos para ustedes así que voy a comenzar la señora isabel mejilla que es alguien del público compartió conmigo su historia de terror que está viviendo en su propia casa la pregunta es señor alicia o doña alicia como ella me dice quiero saber si en mi casa hay espíritus de personas fallecidas o en o adentro de mi casa hay algún portal que sirva como pasaje del inframundo a este mundo no por donde se están colando los espíritus que deambulan por su casa durante todas las noches y este es todos los días lo raro de todo esto dice es que no es la única que se queja de ese fenómeno porque en el vecindario donde ella vive hay varias familias cercanas a su casa que tienen el mismo problema entonces dice ella es mucha coincidencia que tengo varias vecinas que me han contado la misma historia de lo que yo estoy viviendo y yo le pregunté y cuál es esa historia me dijo es que por las noches en cuanto nos acostamos a dormir mi familia y yo empezamos a ver a caminar empezamos mirando sombras caminando de un lado a otro adentro de la casa y se oye como que hablan pero de una manera como murmullos no es con claridad que se les oyen las cosas sino como como murmurando entre ellos como murmullos y si esto es de todas las noches doña lisa mis hijos y mi esposo están aterrorizados no quieren ir al baño durante la noche porque tienen miedo que alguien les vaya a poner una mano fría en la espalda o que se les vaya a aparecer enfrente y les hable y también se oye me dice que a veces hay niños que lloran yo quiero saber qué es lo que está sucediendo en mi casa ya los vecinos me dice que se las averiguen ellos de otro modo pero yo quiero saber qué es lo que realmente le está pasando a mi casa es alguna brujería es algún espíritu diabólico o son espíritus de personas fallecidas que quieren comunicarse y yo no les he entendido el mensaje entonces eso es lo que voy a contestarle a la señora isabel mejía durante esta lectura de cartas a ver qué es lo que les está pasando a esta familia porque están siendo atormentados por tantos espíritus que ellos dicen que creen que son espíritus de personas fallecidas que no creen que sean diabólicos pero por si acaso hay que preguntar eso también porque dice que no tratan de hacerle daño ni a su familia ni a ella solamente están ahí como si ahí vivieran como si al oscurecerse entran a un mundo distinto donde existe una comunidad diferente dentro de su misma casa pues está rara la historia no vamos a ver qué encontramos en esta lectura de cartas cuál es la respuesta a la pregunta de nuestra querida amiga isabel que ella es de alguien del público que compró y compartió su historia conmigo para que yo hiciera este vídeo para todos ustedes bueno efectivamente mi querida amiga isabel no hay ningún ninguna posición posición diabólica esto no tiene nada que ver con posesiones diabólicas ni mucho menos espíritus negativos que quieran hacerle daño no tiene que buscar la ayuda de ningún sacerdote para que le desaloje el demonio de su casa porque ahí no hay nada que exorcizar este es algo muy diferente a lo que usted piensa primero que nada cuando usted llegó a vivir a esa casa esta casa no no estaba muy muy vieja era una casa nueva es un vecindario nuevo que hay construyeron ahí hace algún tiempo con unos 15 años esas casas fueron construidas ahí y muy poca gente las ha comprado y las que compran esas casas se deshacen de ellas se deshacen de ellas de inmediato porque no les gusta el ambiente que tiene dentro de esas casas se espantan venden la casa y se van y así es como las casas han bajado de precio y ustedes aprovecharon esta oportunidad y compraron esa casita para vivir porque es una casita muy bonita está en muy buen estado no es una casa antigua es una casa más o menos nueva bueno tiene aproximadamente entre 15 y 20 años o sea que no es una casa muy antigua el problema aquí mi querida amiga es que ustedes cuando compraron esa propiedad no averiguaron el historial de ese terreno donde fueron construidas esas casas es lo primero que tienen que hacer después de que vean este vídeo tiene que ir usted al al ayuntamiento de la ciudad donde vive y buscar los el historial de ese terreno donde han sido construidas todas esas casas porque como veo puedo darme cuenta aquí que las cartas me dicen que que la mayoría de las personas que viven en ese vecindario tienen el mismo problema del mismo fenómeno de los espantos ellos le llaman espantos como fantasmas volando de noche pero déjenme decirles una cosa que ustedes y todos los que viven en esa comunidad tendrían que moverse de ahí si no quieren estar viviendo ese fenómeno verdad porque resulta las cartas me están diciendo y mis guías espirituales me están confirmando que la información que están viendo mis cartas es es un terreno sagrado es tierra sagrada donde construyeron esas casas a que me refiero cuando digo este tierra sagrada es que antes hace más de 100 años por supuesto esto es muy antiguo en ese terreno había un cementerio es un cementerio antiguo debajo de la casa del piso de su casa y de las demás vecindad de los vecinos hay tumbas hay personas enterradas ahí y esas personas no están contentas no están contentas con haber sido invadidos con gente que vino a fincar ahí sus casas por supuesto que los que están viviendo ahí no tienen la culpa sino que los que se dedican al negocio de las construcciones las grandes constructoras de casas que hacen para vender y esto no para hacer dinero son los que no tuvieron el más mínimo escrúpulo de comprar ese terreno porque era un cementerio de más de 100 años que ya no tiene actividad ya nadie sepulta personas ahí ya se había desaparecido toda la apariencia de cementerio se veía como un terreno cualquiera pero a la hora de construir los que compraron el terreno si se pudieron dar cuenta que ahí habían tumbas que habían cadáveres algunos que todavía están pero se hicieron de la vista gorda echaron tierra encima y siguieron construyendo y no le dijeron nada a nadie que ahí era un cementerio antiguo ¿cómo es posible que hayan comprado un terreno que perteneció a un camposanto un cementerio y que haya permitido la ciudad que construyeran casas ahí es algo impensable pero es lo que las cartas me están diciendo así que mi querida amiga Isabel si usted quiere dejar de ver muertos por la noche espantos o fantasmas como usted le llama se tiene que mover de ahí simplemente ponga a la venta su casa compre en otro sitio y se le acabó el problema pero cuando usted venda esa casa usted dígale la verdad a las personas que la van a comprar porque hay gente que no le importa que ese terreno haya sido cementerio hay mucha mentalidad diferente les puede dar lo mismo comprar y vivir ahí pero lo que es a usted y a sus vecinos pues si les está afectando y yo creo que esta inversión que hicieron fue muy mala porque a nadie le gusta vivir con fantasmas dentro de la casa ahí no pueden hacer absolutamente nada ustedes no tienen ningún desalojo que puedan hacer porque ese terreno les pertenece a esas almas a esos espíritus que están ahí enterrados esos cuerpos los invasores son los que los que están vivos los que están viviendo sobre la tierra en sus casas ustedes son los invasores que tienen que desalojar ese terreno ellos están en su sitio donde fueron sepultados cuando fallecieron ellos no pueden hacer nada para irse de ahí ese es su lugar el campo santo tierra santa tierra sagrada donde está un huerto los cementerios es tierra sagrada así que mi querida amiga va a tener que tomar medidas drásticas para terminar con el problema por el cual usted está pasando usted tiene la libertad de avisarle a sus vecinos lo que yo le acabo de decir si lo creen bien y si no que investiguen para que vean que le estoy diciendo la verdad es un terreno que no tiene que ser habitado por vivos porque está lo están este están haciendo algo malo no deben estar ahí están haciendo algo que no es correspondiente los cementerios es para mantener a los cadáveres guardados hasta que llegue la hora del juicio final no se puede construir encima de un cementerio y vivir como si nada así que usted tome la decisión que crea que le conviene ahora si usted quiere continuar ahí y si no le importa la actividad espiritual ahora ya sabe a que pertenece de que se trata no hay diabólicos de nada ahí es un cementerio antiguo su casa está construida sobre un montón de tumbas si a usted no le molesta vivir así pues adelante con su vida y si no el consejo que le doy es que se mude venda esa casa compre por otro lado y múdese y quítese del problema porque es usted la invasora está profanando algo sagrado es una profanadora y todos los que viven ahí todos los que compraron casa en ese terreno están profanando la tierra sagrada de los las personas que fallecieron que están sepultadas ahí y eso no lo podemos cambiar hasta que Jesucristo vuelva a la tierra y juzgue a vivos y muertos ese terreno será desalojado por el mismísimo Dios no por nosotros los humanos no podemos pisotear la tierra sagrada donde descansan los cuerpos de las personas que fallecieron así que así que mi querida amiga haga lo que usted crea que es conveniente para usted y su familia y si quiere compartir esta historia con sus vecinos de la respuesta que le di a su pregunta o la lectura de carta usted tiene la libertad de hacerlo uno y yo como siempre les doy las gracias por ver mis videos y por estar siempre ahí pendiente esperando por ello así que depende de ustedes si sigo haciendo más videos de lecturas de terror y si no pues haré otras historias diferentes si le dan vistas me daré por entendida que les gustan estos videos y si no les dan vistas entonces yo voy a entender que no les no les interesan estas historias y vuelven a a continuar con las historias que hago siempre lectura de cartas de famosos predicciones y todo ese tipo de cosas como siempre les digo gracias y un gran abrazo de despedida y los veo en el próximo video bye